O sea, no me lo creo, tío, eso tiene que ser... Los ñoquis, sí. Pero vamos, lo sé, gracias al mercado, ¿no? Mercado. ¡Poma, ala, para que vuelvas a pique! En escaleras. ¡Hola! ¡Qué tal, chicos, chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six! Os dejo a continuación, chicos, con lo que para mí ha sido uno de los mejores modos que han metido en Rainbow. Estuvo la semana pasada, ya se ha acabado el evento, pero yo personalmente lo disfruté un montón. Seguramente ya sabéis de qué modo os hablo. Y es, obviamente, del modo de un one shot, one kill, ¿no? El Golden Gun, el... no sé cómo lo llamaron en español, pero bueno, el de la Deagle dorada. Y nada, os dejo con unos clips que estuve jugando con Enrique, luego de algunos directos, que la verdad es que están muy divertidos. Son, la verdad, unas kills estupendas y espero que os entretengan tanto como el modo me entretuvo a mí. Así que nada, ya tenemos un poco el top, ¿no? Que sería Outbreak, Showdown y Golden Gun. Para mí han sido los eventos más divertidos que ha puesto el momento Rainbow Six. Veremos a ver qué pone en un futuro. Y nada, no me enrollo, os dejo ahí con el vídeo. Seguidme en Instagram y en Twitter para en esta cuarentena no aburriros. Ya quisiera. Frío todos los días. ¿Qué más quiere nadie? ¿Me la juego? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué tío? Hay otros dos ahí. Están haciendo todos en el mismo sitio. Vamos a volar por los putos aires. ¡Hala, tú! Clipead eso también, por favor. Vamos a probar, Enrique, el modo Golden Gun. Lo que es arma dorada. Lo que... No hay show and kill Golden Gun. Gun Golden. Gun Golden. Golden Wu, ronda uno, atacar. Mira, mira, rompo la cámara. Vale, tiro ahí el holograma. Voy para la escalera, va. Nadie, está mirando a cámara. Eh, eh, está ahí cae... No, desde dentro, tío. Dame, dame info. A tu derecha. A tu derecha. ¡Ah! ¡Mama! Ahí va. ¡Mama! Mierda. ¿Qué haces, tío? Estás cargando los carretos de fotos, tío. Pero... ¿Pero qué es esto? Y le meto los tiros en la cabeza. ¿Qué es esto? Lo mejor que he visto en mi vida, oye. ¿Y esto, tío? ¿Qué cojones? Y la mira con la mira ahí puesta en plan... Qué bueno lo de la mira, tío. Pero move total, eh. Ha merecido la pena morir para ver eso, eh. Vale, lesgo. ¿A quién hay que matar? Vaya. Voy yo. La señora se ha muerto ahí abajo, yo no digo nada. ¿Está aquí en escaleras? Saqué, 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 saqué. Voy a... Pero recarga acá y otro, recarga y otro. Otra que la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡No! Tío, estoy... No, de qué no digo. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Esto está hecho. ¡No! ¡No! ¡Mierda! Mira, están en niños. ¡Toma, me paro una bala, tú! ¿En serio? No, ya no para más. No, era el dron de la llana. Ya no. Mira, tío. Está ahí en la ventana. Ay, ya de interés de litera, eh. Uf. Madre mía, Enrique, clutcha. ¡Ay, que se ha tomado! ¡Que se ha tomado y que no la he visto! ¡La madre que me parió! ¡Que se ha tomado y que no la he visto! Oryx runouts, tío Oryx runouts, ¿tú lo ves? Hombre, voy a hacer unos Oryx runouts Sí, sí ¡Ela, Ela! ¡Tú, tará! Ela, te ha salido una competidora Que ahora está llana Que dicen que está más cañón que tú ¿Qué, qué? Bueno, a ver, es que la llana tiene un buri ¡Tiene un buri! Espera, a mí siempre me pondrá más el buri de Tachanka Bueno, a ver, a ver, a ver, Miguel, Miguel O sea, vamos a ver, yo estaba hablando de personas Mortal, que había entrado en ese nivel de liga Entonces, tío, el de Thermite El de Thermite, el culillo del Thermite ¡Ay, quien lo agarrase! Está formado a base de hamburguesas No, 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 no Con el martillo ¿Cómo no se me había ocurrido esto antes, tío? De jugar a martillo ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Dios! ¡Clipé hace eso! ¡Enganchado a la Maru! ¡Otra más! ¡No! ¡Fallado! ¡Viene por aquí! ¡Dios! ¡Ah, fallado otra vez! Vale, ese lo lograma ¡Vale, ese lo lograma! ¡Quita, hombre! ¡Pues mira! ¡No! ¿Dónde? Eh, pasillo blanco de abajo A ver cómo aprendemos a dar cabal ¡Ay, en ese pasillo! Pasillo blanco, no sé O... No sé cómo se llama Sí, pasillo... Pasillo... Ese pasillo Lo vamos a llamar a partir de ahora Ese Ese pasillo Tío, que es un tomador afrox ¡Ay! Toma Enrique, citate Mejor jugador de Corea del Norte Ahí se dispone salir ¡Mate mía! Lleva su habilidad Su habilidad incorporada ¡Bara! ¡Din, din, 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 din! Enrique, citate Best player Corea Norte De todo un Rainbow Six Ya salgo yo ¡Dale! Espera Toma, cógeme eso ¿Con qué calma lo he matado? Enrique, tres grados oeste Tres grados oeste Ahí está Mira Pero Averick, tres de velocidad Me cojo las y nos echamos unas carreras Venga De aquí atrás hasta el muro ¿Dónde estás? ¿Perdón? Detrás de ti Desde aquí hasta el muro Vale Vale, Juan Vale, Chú Vale, Juan Chú Una, dos y tres Hostia, pues sí, sí, eh ¿Corro? Sí, corre, sí Hostia, pues no lo parece, eh No da la sensación, ¿verdad? ¿O no? Bueno, a ver, vamos a ver ¿Por qué vamos perdiendo ya? ¡Ay! Toma, explicao Te he quitado la oreja Oye ¿La calda? No se han visto Cambio de estrategia Vamos por la trampilla Tienes flashes No, el tirón No lo dudo Esto no se piensa, Enrique No lo dudo, no Vaya Vaya, porreo ¿Dónde estamos metidos? Dios Me lo clucheo Mira, clucheo Clucheo Madre mía ¡Miro! ¡Miro! ¡Que voy loco! ¡Miro! Voy a cluche, tío ¡Por mirar! Madre mía ¡100% aim! Todo el abstracto ¡No! ¡Ay, Dios! La segunda parte de la estrategia también se ha jodido ¡Pumba! ¡Explicado! Por matarme, su puto Cocina Ah, pues espera Ponlo desde arriba Ponlo desde niños No, desde niños, no Desde... ¡Oh, tía! ¡Se están aquí los dos! Ahora sí ponlo en tu izquierda Ponlo en tu izquierda El puto ¡Pumba! Está usando el drone la llena Vale Me han visto No vuelvo a salir O sí, sí vuelvo a salir ¡SURPRISE! Me descojono tú La que le he liado A la no Tengo aquí a uno, Enrique ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué humillada! ¿Dónde? ¡Vean el smoke! Con la mascarilla Y a un metro de distancia Aquí en la cola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ponso, veta que está en cuarentena, eh! Si se viene a trabajar Se viene con las medidas ¡Uf! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Me parto la casa ¿Dónde están? ¿Dónde? En el exterior ¡Oh! Am blue da bon diva divan Du ba du Es algo así la outro Sí, es algo así, ¿no? Ba bo di da ¡Ah! ¿Cómo era? ¡Mierda! ¡Joder! A ver Am blue da bon diva diva Du ba du bi da Du da Da bo di Era así ¡Mierda!